Detrás de cámaras, es como incentivo ¿Qué haces Dani? Acomodando mi espacio de trabajo ¿Con tu foto? ¿Con tu foto? Dije, voy a un guarrón ahí para que sepan Así de guarda atrás Dani que pone su propia foto ¿Qué puedo ponerse de trabajo? Es mío, es para que como no dormí, pues para que no me molesten Yo voy a trabajar para que sepan ¿Cómo? Cuando me hablen, si me hablan, les voy a decir No sé, no estoy trabajando, estoy trabajando Oye Dani, cuando ya tuve un accidente y estaba muriendo ¿Cómo lo estás? Estoy trabajando Y hoy tenemos un invitado especial que está de este lado Con Mónica Guamas, es Yulis Amar ¿Cómo estás Yulis Amar? No sé cómo puedes estar de toda madre con esa morra ahí empolvándote Es la primera vez que me maquillan ¿Neta? Es horrible, a mí no me gusta para nada Yo habito todo personaje maquillable porque, no sé, a mí me caga Algunos les da igual Pues bueno, ahí sí topan a Yulis Amar, él es tiktoker, vayan a seguirlo Tiene también un personaje que se llama Milaneso Ahorita no trae el filtro, pero imaginenlo O te lo puedo poner ahí en postproducción Ah, ahí está, miren, ahí está flotando el tiktok ¿Qué estás haciendo, Moni? ¿Qué? Haciendo el desayuno, wey Ah, ok Sí, pero ¿de qué lo maquillas, mija? Esa es la pregunta Ah, de juvenil ¿De juvenil? Necesitamos que se vea más joven porque... A mí te vas a ver Pues los años, los estragos de la vida, ¿no? Tiene 21 años Se le decimos que sí Se le decimos que se ve como de 24, 25, por ahí Bueno, o sea, igual y es mi mala percepción Necesitamos hacer lo que se vea más joven A ver qué puede hacer, Moni Mientras están asamblando Para el escritorio, para la habitación Estoy sudando, no porque haga calor Sino porque no sirve el elevador y lo tuve que cargar, wey Sí, si no sirve el elevador, rompe Y Fer está preparando la habitación para otro sketch ¿Va a estar, ¿Va a estar, Joarky sentado? Yo lo imagino sentado en la cama ¿Pero dónde pongo el pentagrama? Ahí Ah O sea, yo imagino a Mónica Pensé que yo yo aquí amarrado como puerco, así Y el pentagrama... Ah, creo que sí, es buena idea Pero necesito sentar a alguien Me gusta Para hacer el pentagrama ahí Por eso te preguntaba ¿Y Cristian? Más tarde lo citaste Pues agarra... Sí, para que yo aquí te ayudara con la luz Porque si me iba a hacer muchas personas O sea, agarra uno de los dos y ponlo ahí de... De... De porquito ¿Qué? ¿Qué? Un porquito Ah, sí, ah, sí, necesito... No, por ejemplo Un porquito Es que vas a estar sentado en el... Bueno, echado en el piso Con las manos hacia atrás como porquito Entonces va a hacer standing ¿Qué? Ah... Siempre me toca hacer el cuarco, ¿no? A pinches viejos Jajaja ¿Como el... Como el director ve? Asigna Jajaja 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 Estamos... Llenando el navegador de Yorky De sitios interesantes Este de Orlando, ¿no? Jajaja Este viejo cachondo coge como un toro Con viejas cachondas Viejo cachondo, Will No, ancianas cachondas Jajaja Viejitas cachondas, no Jajaja Me hubiera decepcionado Me hubiera alegrado mucho si sí existiera Con las viejas calientes Aquí hay algunas sugerencias en el... Jajaja Mujeresperreandobienpuerco.com Mujeres... Desnudas.com ¿Qué tal fotos de Nacho? A ese mamado, no sé Ahorita lo ponemos No mames, sí existe mujeresdesnudas.com, wey Fotosdenachomamado.com Mujer... Mujereschichistosas.com Mejor chichistosas, no? Chichistosas.com, sí Simpaticulonas, wey Jajaja Simpaticulonas, wey Ex, ex, exvideazos.com O sea, ¿qué debe salir en el historial o...? Ambos Pornopecarsabroso.com Puercasbiensalvajes.com Creo que podrían pasar... Salir más Si solo las busco como Google O sea, porque sale búsqueda de Google, búsqueda de Google, búsqueda de Google Y salen algunos dominios pues, pero... No, pero es que eso es lo que estás poniendo ahorita Todo eso que te recomienda Ajá, no, por eso, pero por ejemplo ya no sale lo de Pornhub y eso Porque no fueron un sitio web O sea, aquí me están recomendando estas búsquedas de Google Y los sitios web que se entran... Pero ya no sé por qué ya no me están acumulando Más tarde es porque le estoy dando directo Oh, vamos, George Jajaja ¿Qué tienes, George? Solo escríbelo y ya Sabe por qué es lo que te pones O sea, que es lo que te pones Y hoy digo, no, no O sea, que es lo que te pones Clientes Secretos XXL No, no hijo, es que eso ya lo sabía yo desde hace un par de años ¿Qué? No manches, no manches ¿Cómo ves la química entre tus actores? Ahí van, ahí van Tiene rato que no veo a Cintia y que nunca dirigió a Jules, entonces... Yo me siento bien dirigida Ahí vamos Pues dirías que así como que son una pareja chida, ¿no? Sí, o sea, creo que está bastante bien A Cintia la veo dos veces a Lan Ya pues ya los fans quieren verla más seguido, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, ¿no? O sea, ya apenas vi que en la fraternidad subiste la historia de Cintia A huevo, mi waifu regresó, güey ¿Cuál es la instrucción final? ¿Con qué frase debe terminar? No manches Es que yo ya no sabía Vendrías a mi padre No manches ¿Qué es eso? Estoy tratando de ver si cuando grabamos Cintia manosea ¿Por el novio? ¡Acción! Llora mamá, sácalo todo, exprésalo todo No hijo, no es eso Es que yo ya lo sabía desde hace un par de años Mi papá es un desgraciado perro maldito de mi madre No, claro Sácalo mamá, exprésalo todo, no pasa nada Yo aquí estoy, yo te voy a consular, no pasa nada, sí ¿Todo está bien mamá? No hijo, es que yo ya lo sabía desde hace unos años ¿Qué? ¿Qué? Una vez más, una vez más Dame el segundo diálogo, dame el... Sí hijo Tu papá es un pinche perro infiel, desgraciado y asqueroso Ya no nos aguantamos y queremos divorciarnos Pero solo hemos seguido juntos por ti Solo actúes, pues di lo normal Cada rato nos mandas a chingar a unos años Le dice ronda a Cintia que... Que tiene que decir el diálogo más enojado ¿Y qué dijiste Cintia? No, es que quiere que diga groserías, pero a mí no me sale Claro No puedo decir eso, no No es... No te sale del corazón, ¿verdad? No, no es algo de ti No, yo soy bondadosa Sí, una buena dama Y a la verga lo sumo de mi madre Elegante la verga Soy tierna, soy sexy, tierna Ni elegante Ni elegante Ni elegante Por el novio Dos, uno Así es hijo Llegamos a ver desde hace unos años Música Música Música